¡Suscríbete al canal! Que dio el 48% con la salida de Niurka Y el 35-34% que se quedaba Daniela Sí acertaba, estuvimos muy cerca al porcentaje de Telemundo Pero ya saben que por derechos de autor no podemos pasar el video original Sino que tiene que ser editado y reaccionando cada 10-15 segundos Para que Telemundo no nos baje este video Así que sin más, comencemos Y es que Daniela habla con Juan de la eliminación Y le cuenta todo lo que pasó en la gala de eliminación Como estuvo con Lewis, como estuvo con Niurka Que le quiso hablar, que ya no dejó, que ya estaba muy callada Entonces veamos y reaccionemos No me alegro por lo sucedido Sí lo sé Y es que aquí vemos que Daniela le dice que no se alegra por lo sucedido Ella le dice, lo siento, sé que tú estás pasando por estos momentos difíciles Pero esto es un juego y debía de haber un eliminado No sé, ¿qué opinan ustedes dentro de los comentarios? Déjenme cuáles son sus opiniones Lo sé Y es que sí, vimos a Daniela que la tuvieron que llevar porque estaba como que respirando muy fuerte No creía que ella había sido la salvada Porque sabíamos de que también Niurka había demostrado Bueno, en las galas anteriores Que ella tenía un ejército muy fuerte fuera de la casa Y que obviamente por eso es de que nadie la quería nominar Porque tenían miedo de ir contra ella Porque ella los iba a sacar a todos Que eso era lo que hablaban en el cuarto azul Pero yo creo que con todo lo que sucedió en estos últimos días Pues sí, jugó en contra todo lo que pasó para Niurka Marcos Y por supuesto ella fue la eliminada de la semana número 6 Bueno, y aquí es donde dice que intentó decirle palabras de aliento Pero no se dejó Y realmente vimos que sí, había una tensión terrible en el Zoom Donde estaban los eliminados Porque recordemos de que Lewis y Niurka estaban agarrados de la mano Y pues obviamente Daniela alejada con sus dos manos agarradas también Pero sí se veía esa tensión que tenían ellos No se dejó Y bueno, pues sí, ahí recordemos que dijo el nombre del que diga la persona va a ser eliminada O sea, no dijo, no voy a decir el nombre de la persona que se queda En un determinado momento Y también vimos que Niurka sí estaba nerviosa Y con justa razón Yo creo que si a ti te van a eliminar o estás nominado Pues te pones nervioso Porque no sabes si realmente el público votó en tu contra para que te fueras O el público te apoyó para que la otra persona se fuera en lugar tuyo Pues ahí déjenme saber ustedes en los comentarios ¿Qué opinan sobre esta plática que está teniendo Daniela con Juan? Bueno, eso El nombre que diga la persona que sale Y es que aquí atrás creo que no lo escuchan Pero los que estuvieron en el 24-7 escucharon de que Lewis estuvo hablando de hipocresías, de falsedad Que es really, si esto es cierto Me imagino que también está hablando porque se ve Y ellos se dieron cuenta que Juan está hablando con los del Cuarto Lila Y ellos le están dando pues su apoyo Y diciéndole pues bueno, así es el juego Y pues Lewis pues está un poco molesto en ese sentido Que no cree nada de lo que estén diciendo ellos Obviamente sabemos de que Lewis era muy apegado a Niurka No sabemos qué vaya a pasar con el Cuarto Azul Porque se fue su matriarca en sí Quien vaya a tomar ese puesto Déjenme saber en los comentarios Quien creen que tome ese puesto de líder Pero ya vimos a una Natalia también cuando Niurka no estaba Natalia tomar el mando de todos ellos Entonces posiblemente sería Natalia la que pues Tome ese matriarcado dentro del Cuarto Azul Porque obviamente sabemos que Ivonne no la quiere en el Cuarto Azul Así que está de más decir que ella va a tomar la batuta Aunque todo puede cambiar ahorita que ya no está Niurka Vamos a ver cómo actúan los del Cuarto Azul Con esto porque me imagino que quedaron impactados Y bueno pues aquí nos dice también de que ella cerró sus ojos Niurka cerró sus ojos Y atrás escucha a Lewis hablando Yo creo que estaba en su cuarto de no lo creo What's, cómo crees, un close up Como diciendo de que todo lo que pasó pues No fue creíble en pues lo sincero Que estaba como dándole ese apoyo a Juan De que se fue a Niurka, etcétera, etcétera, etcétera O si tienen otro contexto ustedes Déjenmelo saber en los comentarios O sea esto es como que una traducción A lo que está pasando detrás de Lewis Porque no nos lo pasaron Me imagino que lo van a pasar En la gala del día de mañana Lo que Lewis está hablando Me imagino con Nacho Y bueno pues esa parte no la vimos No vimos donde Daniela le pregunta eso a Lewis Si Niurka estaba bien o no le contestaron Porque obviamente no nos mandaron a comerciales No vimos nada de eso Y también cuando ellos hablaban pues estaba fuera de cámaras Así que esa parte no la perdimos Pero me imagino que el día de mañana nos van a pasar Qué fue lo que pasó en ese trayecto en el momento de espera Y obviamente ella dice que si no la querían hablar Pues ella entendió y mejor se quedó calladita Daniela Porque no quería como que también avivar ese momento de tensión Déjenme saber qué opinan ustedes Entendí No nos pegamos Entonces Nacho dijo El nombre que va a mencionar es la persona eliminada ¿Es terrorífico? Y pues sí, muy cierto Terrorífico ese momento Porque imagínense todos estaban ahí con el pendiente Y también lo vivimos en el chat En la transmisión En Twitch En Gusen22 Vía mi chat muy pendiente de ese momento Y era Daniela o Niurka Daniela o Niurka Porque tenemos de todos los fandom en nuestro chat Yo sé lo que me gusta Porque, bueno, podemos compartir con todos Eh, ya sé Diez horas de silencio Y dijo Niurka Cuando dijo Niurka Las piernas se me fueron Y eso sí lo vimos Porque vimos cuando a Daniela se le doblaron las piernas Que no lo podía creer Y obviamente Niurka tampoco Porque el rostro de Niurka fue de una persona Que estaba sorprendida de lo que estaba pasando en ese momento Díjeme saber si Daniela gritó o no Pues yo creo que no gritó Yo creo que solo se agachó Y que no lo podía creer Y pues se alejó de Niurka Y dejó a Niurka sola en el Zoom Y obviamente sí vimos que Niurka cierra los ojos por unos segundos Y pues esto era una de las cosas Difíciles de creer, ¿no? Pues era una de las personas o figuras dentro de la casa Que a pesar de su controversia Generaba mucho contenido Entonces ahora vamos a ver Qué es lo que nos trae esta segunda ola De la casa de los famosos Porque luego nos pueden sorprender Y decirnos que entra alguien mucho más polémico que Niurka Pero déjenme saber ustedes en los comentarios Si Telemundo llega a hacer eso ¿A quién quieren ver ustedes que entre? Lo grité, me agachó así O sea, me quedé como apretadita así Apretadita, apretadita Para no saber qué hacer Apretadita así, salí Y bueno, pues aquí vimos a Daniela que mencionó mucho Me quedé apretadita, apretadita, apretadita Y me quedé apretadita Pues obviamente sabemos la tensión que están viviendo Y Juan, pues no sé Juan sí, pues obviamente se puso triste Lo mismo lo vimos con Rafael cuando salió Julia Así que esto, pues es un juego Es parte del show Déjenme saber cómo se los decía En los comentarios Si hay una nueva ola Recuerden que el año pasado Entró Manelik Para levantar el rating Y sé que lo levantó Si Telemundo lo hiciera O lo volviera a hacer otra vez ¿A quién quieren ustedes Que entre a la casa? O sea, qué famoso Qué figura pública Quieren ustedes, el público Que entre a refrescar La casa de los famosos Y darle un giro interesante Recuerden que estamos en Twitch 24.7 Por aquí el enlace O solo busquen Gusen22 en Twitch Una vez más No fallamos en nuestra encuesta Así que suscríbete Porque ya viene la otra encuesta De nominación El día jueves Y el día viernes De eliminación Para saber quién será El próximo eliminado Sin más Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video.